Ok, vamos a platicar hoy un poquito de estas modificaciones. Ha habido una conferencia de prensa muy importante con el profe Paunovic. Ha habido algunos recambios también bastante interesantes en mi punto de vista que creo que hay que tratar de comentar, de platicar. La verdad es que hay algunas modificaciones hoy por parte del equipo. Vamos a hablar hoy de las posibles llegadas, de qué posiciones Paunovic quiere tratar de modificar. Pues vamos a estar platicando ese tema, que la verdad da mucho de qué comentar. Así que muchísimas gracias en esta ocasión por el día y el favor de su atención. Vamos a platicar hoy un poco de todas estas modificaciones que se dan para la escuadra. Y pues sí, obviamente desearlo mejor en ese sentido. Así que vámonos el día de hoy con estos temas. Vámonos el día de hoy con estas oportunidades, porque por ahí se abre muchísimo este abanico de posibilidades, donde en la conferencia de prensa se estuvo platicando muchísimo hoy de quién puede llegar a ser una de las opciones vigentes para el club. Y es que por la información que nos brindaron y la información que tenemos hoy del equipo de Chivas, pues la escuadra estaría tratando de hablar de un extremo izquierdo o derecho, se habla también de un delantero centro y de un mediocampista. Estas tres posiciones Paunovic las comentó dentro de esta conferencia de prensa y la verdad es que creo que suena bastante bien, ¿no? Personalmente considero que por ahí el tema con Paunovic ha sido interesante. Se busca muchísimo el tratar de negociar este jugador, tratar de negociar este fichaje y la verdad es que por ahí se mueve muchísimo este tema. Así que ojo con el tema de quién puede llegar. Principalmente había estado muy movido el tema de Alan Pulido. Me habían estado preguntando mucho, oye, ¿cómo está el tema de Pulido? ¿Se daría la negociación? ¿Cómo se modificaría? Yo creo que este ha sido un tema que había entregado muchísimo a muchas personas y aficionados del equipo de Chivas. La verdad es que hoy con Pulido, algo que llama mucho la atención y que algo que llama mucho para con el equipo es la posibilidad de tratar de cerrar a esos futbolistas. Y lo que hoy creo que es importante, pues es tratar de cerrar a estos jugadores, ¿no? Sobre todo. Así que, ¿cómo está el tema de Pulido? La verdad es que creo que ese tema también es algo interesantísimo porque el tema con Alan Pulido y lo que trata de comentarse en este momento pues es esta oportunidad de tratar de cerrar el tema Pulido lo más antes posible. Es una semana de resolución. La verdad es que creo que ese es un tema por ahí importantísimo y pues obviamente hay que desear lo mejor en esa situación. Alan Pulido, él se diría que tendría algún acuerdo de palabra con el equipo de Chivas pero la verdad es que no es suficiente porque el equipo de Cruz Azul sí está dispuesto a poner por ahí un poco de dinero y algo que llama mucho la atención es el representante de Pulido, ¿no? Que no va a ser tan sencillo por la muy buena fama que tiene. Ha tenido un tremendo equipazo, la verdad es que por ahí yo puedo decirlo por los otros jugadores que ha tenido. Ha tenido varios jugadores de renombre y la verdad es que algo interesantísimo con él es que los trata de acomodar con muy buenas jugadas con muy buena economía y yo creo que hacen unos fichajes increíbles pues es el trabajo del futbolista y del directivo, ¿no? Entonces hoy la verdad es que se ha puesto muy en duda esa situación se ha estado platicando muchísimo este tema respecto al equipo y pues vamos a ver cómo por ahí se mueve el tema de estas negociaciones para el club. Ya está la información que tenemos en este momento para el club así que déjenlo aquí abajo que piensan hoy del tema de Alan Pulido probablemente se pueda dar la negociación, probablemente no así que déjenlo en la parte de los comentarios y la verdad es que lo estaremos platicando hoy un poquito respecto al club. Pero ya está la información que está el día de hoy también junto con ello considero que se vienen temas importantísimos en esta escuadra y se mueve muchísimo la posibilidad de cerrar todavía a algún otro mediocampista. Hablando de mediocampistas, el equipo de Guadalajara ha estado enfocado en dos principalmente, ¿no? Uno de ellos había sido este tema de Fidel Ambriz que pues la directiva de León pidió una cifra importantísima una cifra fuera de lo común la verdad es que yo creo que una cantidad exorbitante, me atrevo a decirlo pero sin embargo estuvo bastante presente que no se puede negociar ese precio, ¿no? Chivas lo dejó muy claro, Fernando Hierro también lo dejó muy claro vamos a dejar de ser el patrocinador de la Liga MX y vamos a enfocarnos en lo que tenemos, ¿no? en nuestro trabajo, en nuestro fútbol y la verdad es que va a ser difícil de alguna u otra manera tratar de negociar algo ahí para el equipo pero vamos a ver qué ocurre, ¿no? obviamente es un mundo de situaciones lo que se viene para la escuadra y pues obviamente decía lo mejor ahora, vamos a platicar de Chivas al parecer también se ha hablado mucho de que está el tema de Lucas Martínez Dupuy y es un tema que suena mucho, ¿no? y es que el delantero es la gran prioridad hoy para el rebaño sagrado en el mercado de pases de la apertura 2023 y las Chivas no quieren más contratiempos en la búsqueda de un delantero de jerarquía para el torneo 2023 siendo esta una de las prioridades de Belko Paunovic de cara a la próxima temporada ya el rebaño sagrado sueña con el regreso de Aram Pulido quien parece estar más cerca de salir del Kansas City sin embargo, las negociaciones al parecer no han sido en lo absoluto sencillas así que hoy se habla mucho de este futbolista de Rosario Central Lucas Martínez Dupuy lo tienen bastante, bastante presente ahí para poder llegar al equipo y pues veremos, ¿no? hoy cómo se da esta situación con el club pero por el momento esta información sí ha dado mucho de qué hablar Lucas Martínez Dupuy, pues bueno, yo creo que ya sabemos del tema de este futbolista sabemos del buen manejo que ha tenido este jugador y que por ahí lo están intentando cerrar para la escuadra así que ya está el tema Lucas Martínez Dupuy tendremos que ver, pues por ahí, cómo se da el tema de las negociaciones hoy que creo que va a ser importantísimo y pues sí, obviamente estar ahí presentes con todas estas noticias que van a estar pero súper buenas también junto con ello, algo que ha dado mucho de qué hablar y que por ahí se ha estado moviendo demasiado ha sido esta oportunidad, ¿no? de intentar cerrar algo por el estilo de intentar hacer algunas modificaciones intentar hacer algunos recambios y pues ojo, ojo con el tema así que ya está la información que tenemos el día de hoy ustedes déjenla en la parte de los comentarios sobre qué es lo que piensan y pues obviamente estaremos ahí bien al pendiente de estos temas que también han estado muy muy buenos entonces, esta es un poquito de la información la que se viene hoy por parte del equipo vamos a ver por ahí cómo se cierra el tema de las negociaciones y pues obviamente desear lo mejor en esa situación para la escuadra así que ojo con el tema ojo con esas oportunidades y pues desear lo mejor ahí para el equipo también junto con ello en el equipo de Guadalajara está el tema de Luis Chávez últimamente no me atrevo a decir que es un tema súper nuevo ni nada por el estilo porque había estado bastante presente ahí últimamente y el tema de Luis Chávez pues me parece una tremenda novedad hoy con este futbolista cómo se acomoda el tema hoy de Chávez o cuáles son las aspiraciones con Chávez básicamente el futbolista en caso de no salir al fútbol europeo pues obviamente ahí el club de Guadalajara podría considerarlo como una opción una muy buena opción para intentar venir al equipo entonces sí, la verdad es que ya suena esta oportunidad vamos a ver ahí cómo se mueve el tema de las negociaciones y pues obviamente desea lo mejor en esa situación para la escuadra entonces esta es ya la información que tenemos el día de hoy así que pues obviamente no se olviden de dejar su like de comentar, suscribirse y compartir que para nosotros sí es súper importante y la verdad es que ante este tema pues se ha estado hablando muchísimo de estas opciones para el club entonces esta es la información que se viene hoy por parte del equipo ustedes déjenlo aquí abajo en la parte de los comentarios sobre qué es lo que piensan de estas modificaciones que la verdad pues han estado buenísimas buenísimas en esa situación entonces ya está la información que se viene hoy por parte del equipo nos estamos viendo en otra emisión y hasta la próxima mucho gusto, chao, chao